Hola Caminantes de las Dieras Infinitas, ¿quién hubiera pensado que veremos el día en que los videojuegos saltarían de las consolas a las series y películas? Ha sido un viaje accidentado, pero parece que finalmente estamos en el buen camino. En la última década hemos sido testigos de cómo los servicios de streaming han llevado a cabo algunas adaptaciones increíbles desde Twisted Metal hasta Halo y The Last of Us. Y la adaptación de HBO de The Last of Us incluso se llevó a casa algunos premios Emmy. Un golpe para los escépticos, sin duda. Y ahora Amazon Prime nos trae Fallout, una aventura que está recibiendo elogios. Esta serie es una oda a la inventiva y la fidelidad al material original. Con una franquicia tan rica en la historia como Fallout, no es de extrañar que estemos viendo algo increíble. Los fanáticos de los juegos pueden deleitarse con las numerosas referencias al mundo de Wasteland, mientras que los amantes del cine disfrutarán de los guiños sutiles a clásicos que inspiraron Fallout. Y para aquellos que se perdieron algunos detalles, no se preocupen, hemos reunido una lista de nuestros easter eggs favoritos de la primera temporada de Fallout, así que prepárense para sumergirse en un mundo lleno de secretos y sorpresas. Nada más empezar la serie, en la pantalla de TV podemos ver algunos comerciales y ya podemos ver a la tan conocida Noca Cola. Esta bebida icónica es más que solo un refresco, es un símbolo de la cultura estadounidense. Fue introducida en 2044 y en poco tiempo se convirtió en la reina de los refrescos, dominando el mercado con su sabor único. Pero aquí viene lo mejor, aún se pueden encontrar botellas de Noca Cola por todos lados, incluso dos siglos después de la Gran Guerra. Es como encontrar un tesoro en medio de los páramos post-apocalípticos. Y es que las tapas de las botellas de Noca Cola se convirtieron en la moneda de facto después de la Gran Guerra, algo que se puede ver a lo largo de la serie. Las sugar bombs son cereales populares en Estados Unidos por su sabor dulce. No tienen explosivos, pero sí mucho azúcar glaseado. Con un aspecto parecido a minibombas nucleares, los niños lo adoran. Pero, ¿sabías que sus ingredientes pueden usarse para crear drogas de alta gama y sabotajes? Ya que pueden provocar explosiones violentas cuando se introducen en mezclas de combustible para cohete. Los Yum Yum Devil Decks son un producto de Yum Yum, una empresa de alimentos de antes de la guerra. Se vendieron en envases con diferentes diseños. Antes de la guerra, hacían anuncios en la radio, como los que escuchabas en Pirate Radio. Puedes encontrar estos huevos en cocinas abandonadas. Restauran un poco de salud, pero también te exponen a algo de radiación. El Abraxo Cleaner era un detergente famoso antes de la guerra. Era producido por Abraxo Danchemical. Se encuentra en hogares y búvedas. Las cajas intactas valen más. La versión industrial es más poderosa, de color verde, y se descompone en el doble de componentes que la versión normal. Estos productos se comproban en el Super Duper Mart. En la serie, la operación de extracción de órganos tiene lugar aquí. Los Super Duper Mart son una antigua tienda de conveniencia que aparece en Fallout 3, 4 y 76. Esta en particular parece una referencia a la versión de Fallout 3, que también tiene un gran estacionamiento frente a ella. Otra locación que podemos encontrar es la estación Red Rocket, un lugar icónico en Fallout. Antes de la guerra, ganaron un previo por reducción de residuos. Sin embargo, vertieron desechos en una cueva subterránea. Echamos un vistazo a algunas revistas en la serie. Podemos ver claramente que Cooper está ojeando la revista Tesla número 7, que es una de las nueve que se pueden encontrar en el juego, las cuales al leerlas te otorga un aumento en el daño de tus armas de energía. Otro set de revistas que se pueden encontrar en el juego son las de Groknack de Barbaria, un homenaje a Conan, las cuales al leerlas en el juego te incrementa tu ataque cuerpo a cuerpo. En la serie no vemos una revista en sí, pero sí es una animación basada en estos cómics, la cual se llama Groknack and the Ruby Roins. En Fallout 4 se puede encontrar un juego con el mismo nombre, el cual es un juego de rol por turnos que tiene influencias de juegos RPG clásicos como The Bard's Tale, Última y Wasteland. Hablando de juegos, hay otro juego que también se puede jugar en Fallout 4 y que hace su aparición en la serie, es Atomic Command, el cual es jugado por Norman en su Pip-Boy. Y ya que estamos con los Pip-Boy, los cuales son una serie de computadoras portátiles fabricadas por Robco Industries, Pip es un acrónimo de procesador de información personal. Cuando echamos un vistazo a la pantalla de uno de estos aparatos, es evidente que son una representación exacta del que conocemos en el juego, recreando todas las pestañas que usarías mientras juegas. Estadísticas, inventario, datos, el mapa y la radio. Además, más adelante en el episodio 3 también echamos un vistazo a la clásica pestaña de estado que muestra la salud de las extremidades de Lucy. Lucy ve varios Pip-Boys en la ventana, incluido un Pip-Boy 2000 Mark VI de Fallout 76. También parece haber un Pip-Boy 3000 Mark IV de Fallout 4. Otros Pip-Boys están colgados, pero no podemos identificarlos claramente. Ya que estamos con el equipamiento, pues continuemos con él. Hablemos de las armaduras y empecemos con la que tiene menos stats en la serie, la armadura de cuero que usa Lucy al salir del Super Duper Mark. El episodio 7 empieza mostrando algo parecido a la armadura de combate NSR Ranger que ves en la portada de Fallout New Vegas. En ese juego la usan principalmente los NCR Rangers, pero aquí no hay ninguna señal que pertenezca a este grupo. Sin embargo, la serie tiene lugar unos 15 años después de los eventos de New Vegas. Pero sin lugar a dudas, la armadura más imponente que podemos ver en esta primera temporada es la Power Armor T-60. Fue desarrollada por el gobierno de Estados Unidos. Es una evolución del modelo T-45 desplegada tras la batalla de Anchorage. Se usó en todo el país. Considerada la servo armadura más avanzada antes de la Gran Guerra es usada por la Hermandad del Acero y juega un papel importante dentro de la serie. Aquí donde hay armaduras, hay armas que tratarán de penetrarlas y en la serie hay una gran variedad de estas. Cuando los tres cazarrecompensas desentierran a The Goal, uno de ellos está armado con un Young Jet, un arma especial de la vieja escuela que, como su nombre indica, dispara todo tipo de basura que puedas cargar en él como munición. Un arma clásica que ha sido un elemento básico en todos los juegos de la serie hasta ahora es la pistola 10 milímetros, generalmente una de las primeras que se obtiene. Esta la podemos ver cuando Lucy se encuentra frente a un Goal salvaje y necesita defenderse. Thaddeus tiene una variación de esta confiable arma, concretamente la pistola Colt 6520 que aparece en Fallout 1 y 2. Las armas láser son un elemento común en todos los juegos, pero curiosamente son poco vistas en el programa. Un rifle láser se puede ver en el segundo episodio en las manos de un guardia de seguridad del enclave, mientras que la pistola la vemos hasta el final de la temporada empuñada por Moldaver. En el recuerdo de Máximus, un arma se destaca y más tarde se convierte en enclave en la batalla. Usada por varios guerreros de la hermandad del acero, es un rifle de asalto del mundo de Fallout modificado con un cañón largo. Cuando Willseek logra salir del laboratorio del enclave, se topa con una torreta automática que parece salida directamente del mundo de Fallout. Es como las que ves en los juegos 4 y 76, solo con una pequeña diferencia, la pantalla de advertencia. Estas armas son de mucha ayuda si estás en el páramo y te encuentras a una de las criaturas mutadas, y la serie tiene algunas. Cuando Máximus queda atrapado, se encuentra rodeado por un montrón de Red Roach. Aunque ya habíamos visto algunos en el programa, esta es la primera vez que se convierten en el centro de atención. Nos damos cuenta de lo que son en el juego. Criaturas fáciles de eliminar y no realmente amenazantes, solo un fastidio más que otra cosa. El monstruo que embosca al caballero Titus es un Yao Guai, un oso negro americano mutado que aparece seguido en Fallout. Según una cita de Fallout 4, su nombre fue dado por los prisioneros chinos y significa monstruo o demonio. La bestia mutada más aterradora de la serie es el Golper, una salamandra mutada que hace su aparición en Fallout 76 y en el DLC Far Harbor de Fallout 4. En el espectáculo tienen detalles únicos como las branquias de ajolote y una boca llena de dedos. Los Gouls juegan una parte importante dentro de la serie, siendo de Goul uno de los tres personajes principales, pero ¿qué son estas criaturas que se pueden volver salvajes si no toman su medicamento? También conocidos como post-humanos necróticos, en Yermo Capital, este término no es común fuera de allí. Se parecen a zombies, pero su carne no está podrida, sino quemada por la radiación. A pesar de su infertilidad y deterioro mental, viven más y son inmunes o incluso curados por la radiación. Son creados a partir de la radiación, aunque suele ser mortal en vez de generar Gouls. Pueden formarse gradualmente manteniendo forma humana, pero con piel deteriorada. Otras veces se crean al sobrevivir a una explosión nuclear cercana, la cual causa una transformación rápida y traumática. La mayoría de los Gouls se crearon durante la Gran Guerra, pero también pueden surgir después. El trauma puede causar problemas mentales, volviéndolos salvajes. La radiación severa puede crear seres luminosos y hostiles. Hay dos criaturas más que solo son ticiadas en la serie, pero que son enemigos formidables en los juegos. Un cuerpo en una camilla pasa junto a Wilsick, donde se puede notar una mano verde enorme, probablemente de un supermutante. Esto conecta con el trabajo del enclave con el virus de evolución forzada que los creó y los esfuerzos por encontrar una cura. El emocionante final del espectáculo nos deja un par de sorpresas. La primera es un cráneo de Death Cloud. Estas criaturas son icónicas en Fallout como los Depredadores Supremos del Yermo. De hecho, fueron creadas por el ejército como armas antes de que la guerra la liberara en la naturaleza. Pero no todas las criaturas mutadas son una amenaza para la humanidad. Hay algunas que son de ayuda, como la vaca Brahman de dos cabezas. Son inofensivas y generalmente se mantienen en asentamientos para obtener comida, leche y cuero. También son usadas por los mercaderes ambulantes como bestias de carga. Otro de los animales que se pueden comer son las iguanas. Este refrigerio poco apetitoso es un clásico en la serie Fallout y ha estado presente en todos los juegos de una forma u otra. Siempre como un recurso útil para mejorar la salud. Y quiere la humanidad sin su mejor amigo. Los perros siguen siendo parte importante de esta sociedad postapocalíptica. Lamentablemente, solo dejan vivir algunos pocos y uno de ellos es el cachorro conocido como CX-404. En inglés, CX es la abreviación para Customer Experience o experiencia del consumidor. Mientras que 404 es un error muy conocido en internet cuando el servidor no encuentra el contenido al que tratas de ingresar. Pero este lúmito tiene otro nombre, uno que los jugadores reconocerán. Y es que Dogmeat o Albondiga es un nombre que muchos perros han tenido en varios juegos. Pero este en particular recuerda mucho al de Fallout 4. Y con este easter egg llegamos a algunos que tienen que ver con la tecnología. Pero antes de ir por ellos, no se te olvides suscribirte si aún no lo has hecho, regalarnos un like que nos ayuda mucho y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo. No podemos verlo claramente hasta que The Goal entra en el Super Duper Mart, pero el televisor es un Radiation King, un modelo que ha estado presente en todos los juegos de Fallout. El nombre de la marca es de hecho un easter egg en el juego a los Simpsons, ya que es el televisor de la infancia de Homero, el cual pudimos ver en el episodio titulado El Abuelo contra la Insuficiencia, lo que lo haría un easter egg de un easter egg. En la serie Fallout, el robot Handy es bastante común. Al principio fue creado para hacer una ayuda, pero después de la guerra muchos comenzaron a funcionar mal. Fueron reprogramados para ser de guardias o simplemente se volvieron un poco locos. En este episodio conocemos a Snip Snip, un médico Mr. Handy que ahora se dedica a realizar extracciones de órganos para los bandidos. En el episodio 6 descubrimos que quien está detrás de la voz de Mr. Handy es Bartholomeo Cotsworth, interpretado por Matt Berry. El personifica al actor que prestó su voz para dar vida a los robots. Cotsworth también es el nombre de un Mr. Handy que puedes tener en Fallout 4. Mientras Lucy recorre el desierto, se encuentra con un Asaltron de Robco Industries averiado entre la arena. Esas criaturas aparecen en Fallout 4 y 76 y vienen en diversas variantes para disparar, apuñalar y en general causar estragos. Hay otro tipo de robots. En este caso son cyborgs, los cuales son cerebros que tienen cuerpos robóticos. En los juegos son más grandes, con ruedas como de tanque y largos brazos, mientras que el de la serie es mucho más pequeño. Toda la tecnología se puede descomponer, como es el caso del chip de purificación de Refugio 33. Esto es una referencia directa a la misión principal del juego original de 1997. En la primera entrega que comenzó, todo juegas como un Bolt Dealer enviado al páramo para encontrar un chip de purificación de agua de reemplazo después de que el tuyo se estropea. Cuando Máximo se quita la máscara y se enfrenta a Thaddeus, este último finalmente logra vencer a la servo armadura al arrancar su núcleo de energía. La servo armadura es poco más que un montón de metal. En los juegos Fallout, los núcleos de fusión son igualmente importantes para potenciar tu armadura. Más adelante, cuando otro personaje los menciona y señala que ya no son tan comunes, es como hablar de lo cruciales que son, ya que uno de estos núcleos puede proporcionar la energía necesaria a un refugio. Hablando de la hermandad del acero, la nave que aparece en el episodio 2 es una réplica exacta del Pridewen, la gigantesca base móvil de la hermandad del acero en Fallout 4. Pridewen toma su nombre del barco del rey Arturo en un poema galés llamado Preidio Anuf. En el programa de televisión se le llama Casuena. En algunas versiones es otro nombre para el mismo barco, pero otras indican que es el barco de arena costera que lo destruyó. Con tantas computadoras alrededor, una habilidad importante es hackearlas, como cuando Norman hackeará del supervisor. Para hacerlo, usa un desafío de piratería muy similar al que encontrarías en el juego. Existe en seleccionar una palabra y ver cuántas letras coinciden con la contraseña real. Solo tienes que probar palabras, anotar las letras y tratar de encontrarlas todas antes de quedarte sin intentos. Hablando de habilidades, en la presentación de Lucy, donde detalla todas sus habilidades y talentos, es claramente un homenaje al sistema especial de creación de personajes. En cada juego de Fallout, empiezas por definir a tu personaje asignando puntos a fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte, para determinar en qué áreas destacas. En el episodio 4 volvimos a ver una referencia al sistema especial en un póster que dice, elige un trabajo que sea especial para ti. Un póster que se puede ver en Fallout 76. Hablando de pósters, en Mass Sundry se puede vislumbrar brevemente un póster de Mr. Pebbles, el primer gato en el espacio que se presenta tanto en Fallout 4 como en 76. Además, hay un póster de Mr. Handy, confía en Abraxo, que hizo su primera aparición como pantalla de carga en Fallout 3 antes de aparecer en juegos posteriores. Prepárate para el futuro, fue un lema publicitario inventado originalmente por Bethesda para promocionar Fallout 3. Luego lo vimos en el cartel de Fallout 4, justo aquí, en la parte inferior de la pantalla, con ilustraciones rediseñadas de una lonchera de Fallout 3. En la casa de Cooper se puede ver un póster de la película Un hombre y su perro, la cual fue protagonizada por el mismo Cooper y que está inspirada en Un niño y su perro, comedia de ciencia ficción de 1975. Este clásico de culto se desarrolla en lo que entonces era un no tan lejano 2024. Estados Unidos ha sido en gran parte erradicado por una guerra nuclear que ocurrió décadas atrás. A Boy and His Dog inspiró Fallout en muchos aspectos, desde las comunidades subterráneas de supervivientes hasta los mutantes brillantes, dijo el diseñador y escritor Jesse Heinick a The Escapist. Heinick también reveló que cree que el famoso perro de los juegos de Fallout recibió su nombre de una línea de Un niño y su perro, donde el niño interpretado por Don Johnson llama a su perro Dogmeat. Tras el ataque de los saqueadores, la retroproyección del refugio 33 falla y aparece el conocido mensaje, por favor esperen. Esta pantalla de carga ha sido un elemento icónico de Fallout durante mucho tiempo, desde los anuncios hasta las pantallas de carga y es prácticamente un símbolo de la serie. Ya hablamos cómo las brochetas de iguana te ayudan a recuperar salud en los juegos, pero lo que realmente ayuda cuando se está en un embrollo es un steampack. Y como muchos saben, para encontrarlo debes revisar los baños primero. Así que cuando Lucy resulta herida en el ataque de los riders, no duda en dirigirse directamente al baño para recoger los suministros médicos que necesita de la pared. Otro de los químicos que ayudan en el juego es el jet, una sustancia química que aumenta tu fuerza y habilidades de combate. En Fallout 3 te da más puntos de acción para luchar, mientras que en Fallout 4 ralentiza el tiempo. Lo que tal vez no muchos recuerden es que está hecho de excremento de vaca. Los que alguna vez han jugado Fallout seguro que han tenido los bolsillos llenos de Radaway. Este producto mágico cura instantáneamente cualquier daño por radiación. Así que cuando Lucy se enferma por beber agua irradiada, la opción lógica es usar Radaway para curarla de nuevo. Ya casi terminamos y hemos dejado algunas de las interesantes para el final. Empecemos con dos asentamientos. La ciudad que Lucy visita en el programa y aunque le da un aire no es Megaton de Fallout 3, ya que el Refugio 33 está en Los Ángeles mientras que la mítica ciudad del juego está en la costa este. Sin embargo, la prominente trompa del avión es un claro easter egg al asentamiento clásico. Shady Sands es crucial en el programa de televisión a medida que avanza la trama. Fue la capital de la República de Nueva California. En Fallout 1 y 2 era el asentamiento más grande conocido construido después de la guerra y un lugar destacado por lo que su completa destrucción en el programa no es un hecho menor en la historia de Fallout. Si tuviéramos una corcholata de Nuka-Cola cada vez que Fallout hace referencia a una escena famosa de Indiana Jones, bueno, tendríamos tres. Puede que no sea mucho, pero es extraño que suceda tres veces. Sí, nos referimos a ese momento de Indiana Jones y el reino de la nevera de cristal en el que el icónico aventurero de Harrison Ford sobrevive a una explosión nuclear en el sitio de pruebas de Nevada escondiéndose en un refrigerador. En la serie de Fallout vemos a Máximo sobrevivir a la destrucción nuclear de Shady Sands escondiéndose en un refrigerador. Aunque es una clara referencia a la escena de Indiana Jones, también se remonta a Fallout New Vegas, donde el jugador puede encontrar un refrigerador lleno de huesos. También se hace referencia a esa misma escena en la misión secundaria Niño en la nevera de Fallout 4. Está claro que el equipo de Fallout siempre ha tenido un gran aprecio por Indiana Jones, lo que debería dar algo de esperanza a quienes esperan el juego Indiana Jones de Bethesda. En los primeros momentos de Refugio 33 echamos un vistazo al primer muñeco de Vault-Tec, el famoso Vault-Boy, un muñeco que se puede encontrar por todas partes, tanto en la serie como en los juegos, con excepción de New Vegas. Con su icónico dedo hacia arriba, es un coleccionable que muchos quieren tener. En Fallout el dedo hacia arriba no solo significa bien hecho, sino que también es una alusión a un rumor urbano que afirma que al levantar el pulgar puedes determinar si estás seguro o no. Según esa teoría, si la explosión es más grande que tu pulgar estás en peligro y necesitas buscar refugio o salir corriendo, como Cooper le explica a su hija. Sin embargo, lamentablemente, en realidad no es tan simple ya que los rendimientos de las bombas pueden variar mucho. En el episodio 6 de Fallout conocemos más de la vida pre-apocalíptica de Cooper. Resulta que antes era el rostro de Vault-Tec, la empresa detrás de los refugios. Mientras nos lleva por el refugio 4 vemos un número de teléfono en pantalla, 213-25V. Al llamar escucharás a alguien que parece ser Cooper con un tono totalmente opuesto al comercial. La serie Fallout de Amazon ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos durante toda su primera temporada, pero fue en el gran final donde se desveló la verdad detrás de los males de este mundo ficticio. Y resulta que la culpa recae en los ricos. Sí, un grupo secreto de ejecutivos corporativos de poderosas compañías que se reunieron antes de la gran guerra por su gerencia de Vault-Tec. Estos genios ricos tuvieron una brillante idea, bombardear el mundo con armas nucleares para salvarlo porque, ya sabes, si la meritocracia estadounidense permitió que este grupo llegara a la cima porque no deberían gobernarlo todo y hacerse más ricos en el proceso. Y aquí viene el giro redorcido que los fans de Fallout estaban esperando, el oscuro secreto de las bóvedas. Resulta que como parte de un trato con Vault-Tec, estos ejecutivos tenían sus propias bóvedas personalizadas. Su propósito, realizar experimentos para determinar el futuro de la humanidad. Entre sus ideas encontramos una bóveda superpoblada a propósito, que se convirtió en el Refugio XV. Sí, ese es el primer juego Fallout. Y para empeorarlo, estaba lleno de personas con ideologías totalmente opuestas. También se menciona el Refugio 87, donde los habilitantes fueron cobayas en el programa de experimentación evolutiva, y Refugio 106, donde los psicoactivos fluían a través del sistema de aire acondicionado. Uno de los asistentes a esta reunión clandestina fue el director ejecutivo de Robco, la megacorporación de robótica y software. Si eres fan de Fallout New Vegas, seguro reconociste a este tipo como Robert House. Esta revelación nos ofrece una nueva perspectiva emocionante sobre por qué House estaba tan preparado cuando todo se fue al traste con las bombas nucleares, como vimos en New Vegas. El señor House sabía cómo sacarle provecho a la destrucción total de la sociedad, convirtiéndose en un líder despótico con un poder descomunal. Momento de tensión para los fanáticos de Fallout, resulta que J.D. Sands fue devastada por una bomba nuclear en la serie. La preocupación estaba en el aire, no solo por la destrucción de uno de los lugares más emblemáticos, sino también por la línea de tiempo que parecía contradecir los eventos de Fallout New Vegas. Pero Todd Howard, el desarrollador de Fallout y productor ejecutivo de la serie de Amazon, vino al rescate confirmando que New Vegas es totalmente cano. Así que respira tranquilo. Howard aseguró que todos los eventos de los juegos anteriores, incluidos New Vegas, son parte de la historia oficial. Parece que J.D. Sands fue destruida en algún momento después del juego, pero no antes de los eventos que conocemos. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué New Vegas parece tan deteriorada en el adelanto de la temporada 2? Intrigante. ¿Podría ser una pista de que cierta versión del final de la Legión del César, donde la Legión toma el control, es la nueva norma? Imagina el caos. Esta explicación sería la razón detrás del estado decadente de New Vegas, con una facción brutal y totalitaria en el poder. Y para terminar, al final de la temporada, cuando Limol Dave revela que el papá de Lucy es en realidad un enviado de Voltec, Hank confirma la terrible verdad ingresando el código para activar el reactor de fusión fría. ¿Y sabes qué? El código es una joyita. 10-10-97, el cual es la fecha de lanzamiento del juego original Fallout, el 10 de octubre de 1997. Pero resulta que hay un debate sobre cuándo exactamente se lanzó el primer Fallout. Wikipedia dice una cosa, Steam dice otra y hasta los desarrolladores están divididos. Parece que el juego estaba listo para ser lanzado el 30 de septiembre, pero llegó a las tiendas entre el 6 y el 10 de octubre. Tim Kane, uno de los creadores del juego, dice que el lanzamiento oficial fue el 7 de octubre. Pero a pesar de la confusión, este detalle del código es un guiño divertido para los fanáticos de Fallout. Solo demuestra que incluso en el apocalipsis, la precisión de las fechas sigue siendo un enigma. Con esto llegamos al final de este recuento de los easter eggs de la primera temporada. Recuerden que si se nos pasaron algunos, no duden en comentarlo. Yo soy Gigi y esto es Tierra 1. Gracias por verlo.